Un par de sujetos armados irrumpieron en las instalaciones de una casa de empeño situada en la colonia Los Pinos, de donde se apoderaron de un botín estimado en varios miles de pesos. Este martes por la tarde, los maleantes entraron a la sucursal Fundación Donde, situada frente a las instalaciones de Chedrago y Norte, en la avenida Mariano Matamoros y Calle Central, donde fue requerido el apoyo policial. Enrique Madrigal busca a su hijo Enrique de Jesús Madrigal, extraviado desde el pasado 16 de junio. El joven viajó a Monterrey en búsqueda de una nueva oportunidad laboral en compañía de dos amigos y hasta la fecha no se sabe de su paradero. El padre de familia relató que su hijo salió de Coatzacoalcos el domingo 12 de junio con destino a Cancún en búsqueda de un mejor empleo. Ahí se encontró con dos amigos y decidieron partir al norte del país. Pobladores de la congregación La Mabonita, también conocida como la Arena en San Juan Evangelista, dieron muestra de valores y civilidad al evitar la rapiña de cajas de cloro tras la volcadura de un tractocamión. El hecho se registró sobre la carretera transísmica Tramos Ayula-Jesús Carranza, a la altura de la localidad citada. Ladrones irrumpieron en las instalaciones del Bachillerato Francisco del Paso y Troncoso, el cual se encuentra en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde se llevaron objetos de valor. Personal educativo, así como miembros de la Sociedad de Padres de Familia, fueron quienes denunciaron el saqueo de esta institución ubicada en Calle Ríos de las Flores y Río Mixteco de Lomas de Río Medio III. Ante las autoridades policíacas fue identificado el presunto delincuente que fue abatido en la taquería Charlie Brown en la colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos, donde hubo tres detenidos que están a disposición del juez. Este sujeto en vida respondió al nombre de Manuel Parada Beltrán, alias El Chuco, de 36 años. Contaba con un largo historial criminal, ya que era señalado de haber cometido por lo menos dos homicidios en Moloacán. Tendido a mitad de la calle es como quedó el cuerpo de un hombre, que fue asesinado a balazos por sicarios cuando caminaba en calles de la colonia El Tesoro en Coatzacoalcos. Esta ejecución ocurrió la noche del martes, cerca de las 23 horas, sobre la calle Primero de Mayo e Insurgentes, cerca del segundo andador de dicha colonia. Por el sector caminaba un hombre de aproximadamente 40 años, cuando fue interceptado por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta. Imagen del Golfo